Nosotros en el directorio del banco tenemos un director que representa a los empleados y tenemos una excelente relación. Siempre tenemos la mayor predisposición por parte de cuando vienen estas medidas de fuerza, siempre se toma la posibilidad de que los cajeros estén con el dinero suficiente y hay una muy buena relación con todos los empleados. Sin lugar a dudas va a repercutir en lo de los diarios porque la medida de fuerza es probable que sea importante. Así que, pero todas las situaciones de cajeros automáticos y situaciones de emergencia, como tenemos un excelente diálogo con la bancaria y con los empleados, esas situaciones están salvadas. Sí está planificada y lo hablamos la semana pasada en la reunión de directorio, nos comunicó el compañero del POC, que es director por los empleados, de esta situación. Y las veces anteriores que han habido medidas de fuerza, siempre se toman las medidas para que no se vean perjudicados o la menor manera posible sean perjudicados los clientes del banco. La cuestión salarial paritaria no se decide aquí a nivel provincial, ¿no? Esas son cuestiones que se deciden en la paritaria nacional y, en todo caso, el banco a aplicar lo que se resuelva. Exacto, es así. Nosotros luego se reúnen a nivel nacional, se baja una línea. Hay pequeñas cuestiones que luego se ajustan aquí, pero fundamentalmente la negociación de la pauta salarial y paritaria se desarrolla en la línea.